Fomentar el reciclaje tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial es una de las prioridades para la empresa de la Mancomunidad Argisa, responsable del servicio de recogida selectiva de residuos en el campo de Gibraltar. Por ello, la institución comarcal desarrolla numerosas campañas para concienciar a los ciudadanos de la importancia de separar bien en casa para depositar cada residuo en el contenedor adecuado y permitir que tengan infinitos usos tras su reutilización. Si este verano arrancó una de estas iniciativas para incrementar el reciclaje de envases entre los hosteleros, ahora comienza una similar con el vidrio como protagonista, también dirigida a bares, cafeterías y restaurantes. Cuenta con la colaboración de la patronal del sector en Cádiz, Orecca, y el Ayuntamiento de Algeciras, y de la mano de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclaje de vidrio. La campaña en una primera fase empezará con la realización de encuestas a todos los establecimientos de la ciudad para conocer cuáles son sus necesidades y adecuar los recursos existentes. En una segunda fase se instalarán contenedores dotados con una boca más ancha y un sistema de elevación hidráulico y se dotará a los negocios de cubos adoptados con ruedas. En paralelo se van a ampliar en 74 nuevas unidades el número de contenedores para envases de vidrio por el municipio. El presidente de Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, ha recordado que el sector de la restauración es uno de los ejes sobre los que trabaja Ecovidrio, ya que en él se consumen cerca del 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se producen en España. En cuanto a los datos de reciclado en Algeciras, en 2016 los ciudadanos algecireños permitieron el reciclaje de casi 750.000 kilos de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media 6,2 kilos.